Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog y bueno aquí está Harry el pequeño y curioso Harry y bueno ya vieron en el título del vídeo cómo conseguía Harry dónde lo compré y bueno la respuesta o más bien la pregunta correcta debería ser cómo es que llegó Harry a nuestras vidas a la casa y quiero aclarar que yo no estoy a favor de la compra ilegal de loros de animales que están en peligro de extinción que están prohibidos no estoy a favor estoy totalmente en contra y sé que suena contradictorio cómo es que tú tienes un amazonas un loro de cachetes amarillos ahí en tu mano como mascota efectivamente estoy en contra y siempre lo he estado pero en alguna ocasión llegó Harry llegó en una caja una persona lo trajo lo trajo en una caja de bebé estaba todavía tiernito no tenía plumas todavía y llegó lo dejó y nos dijo esta persona de la familia familia muy cercana es un regalo es un regalo para ustedes un regalo para que ustedes lo cuiden lo críen sin saber que yo en lo personal estaba en contra de este tipo de de tener este tipo de animales y pues anda un poco inquieto Harry y pues el dilema y ahora qué hago qué hago con Harry lo dejo en un árbol totalmente bebé sin tener a sus padres lo regreso a donde lo compraron no sé dónde lo compraron obviamente lo compraron de forma ilegal en alguna carretera a como típicamente los venden entonces qué haces en ese momento dónde lo llevas qué haces y no pues pues vamos a cuidarlo vamos a crearlo entonces lo primero que noté cuando llegó es que estaba muriéndose de hambre tenía demasiada hambre y lo primero que hice fue hacerle una especie de masita con con masa vaya de maíz y agua y se la di de comer y así empezó todo si empezamos a cuidarlo empezamos a tenerlo y este y pues más que nada eso no estoy a favor de tener de comprar este tipo de aves tipo de animales pues de manera de manera ilegal pero si en algún momento se te llega a dar una oportunidad así como la que me sucedió a mí pues lo que te puedo aconsejar es pues darle la mejor calidad posible haz lo que esté en tus manos pues para que sea feliz para que pueda vivir lo mejor posible otros comentarios por ahí dicen oye y por qué no lo sueltas porque no lo dejas en libertad no es tan fácil preparar uno de estos animalitos no estás sabes para dejarlas en libertad es un proceso un proceso bastante laborioso que solamente profesionales podrían hacer donde tienen que entrenarlos para temerle al hombre a temerle a seres humanos para detectar a sus depredadores para poder buscar comida para que no se mueran de hambre para poder socializar entre ellos y un animalito un ave como harry realmente no está acostumbrado y no va a poder sobrevivir no va a poder adaptarse a vivir libre a vivir allá afuera simplemente no va a saber cuáles son sus depredadores no va a saber cuál es su comida cuál qué debe comer qué no debe comer y simplemente lo más probable es que se vaya a donde hay humanos se haya se vaya a buscar personas si en algún momento te encuentras un ave un pájaro un animal cualquiera completamente salvaje qué pasa si te acercas lo primero que hacen es subir porque no están acostumbrados le temen al hombre siempre va a preferir va a buscar refugio donde están los humanos porque es con lo que se ha creado es lo que ha visto toda su vida entonces es imposible dejarlo en libertad sin un entrenamiento previo el cual yo no lo sé hacer obviamente yo no soy un especialista no podría dejarlo en libertad simplemente lo que queda es cuidarlo darle la mejor calidad de vida posible y también quiero aconsejarte y recomendarte a ti que estás viendo este vídeo que estás viendo este vídeo que no compres de manera ilegal no la forma que que utilizan estas personas para vender loros de forma ilegal es totalmente cruel de 10 aves que logran capturar solamente una o dos sobreviven así que imagínate y a lo mejor digas bueno si ya los tienen ahí capturados y ya los tienen de forma ilegal si ya los venden así pues lo compro yo y lo así lo rescato así me queda a mí yo le doy la mejor calidad de vida posible pues no porque solamente estás incentivando los a que sigan haciendo la mejor forma de combatir el tráfico ilegal de especies de cualquier especie no solamente de loros no solamente de aves sino de cualquier especie es no consumiendo me gusta mucho una frase que dice un personaje que me gusta ver mucho en discovery en el canal discovery channel wild frank frank cuesta siempre dice si no hay demanda no hay negocio así que quédate con esa frase si no hay demanda no hay negocio entonces si quieres conseguirte un lorito como harry lo mejor es adoptarlo pues de alguna persona que por algún motivo ya lo tenga y por algún otro motivo ya no quiera seguirlo cuidando es la mejor forma es la única forma es la forma que yo te recomiendo sé que suena difícil sé que es casi imposible pero pues es mi recomendación de verdad y si en algún momento dado te llega a pasar como a mí que sin conocimiento una persona llega te lo regala o algo así pues dale la mejor calidad de vida posible es una responsabilidad tener un animalito como estos si en algún momento se te llega a escapar y no lo logras recuperar créame dalo por perdido completamente sé que suena duro pero dalo por muerto porque es muy muy pero muy difícil que sobreviva y si sobreviven no será por mucho tiempo estos animalitos llegan a vivir hasta 40 60 hasta 80 años dependiendo la especie de las guacamayas sé que logran vivir hasta 80 años estos unos 40 fácilmente entonces es una responsabilidad para largo así que pues es mi recomendación espero te haya gustado este vídeo espero te haya servido un vídeo bastante sencillo un vídeo bastante informativo creo pues espero que haya sido de utilidad para ti compártelo da un like manita arriba suscríbete y activa la campanita y nos estamos viendo en un vídeo nuevo chao